hola chicos muy buenas aquí Harold y hoy les traigo un nuevo vídeo para enseñarles la nueva aplicación de facebook llamado facebook light que es la versión light del messenger de facebook para dispositivos que tienen pocos recursos o poco almacenamiento vamos a instalar a instalar la aplicación es simple como cualquier otra aplicación solamente dan instalar y ya como ven yo lo tengo instalada le daré cancelar y le mostraré y aquí está la aplicación voy a proceder a abrir como ven ahí está su interfaz nada aquí está la lista de mensajería la lista de contactos por eso lo hacía donde están los mensajes con quien han chateado aquí está su lista de contactos donde están todos los contactos que tienen facebook aquí están los ajustes aquí en sonido le pueden activar el sonido la vibración las notificaciones y eso eso es prácticamente todo lo que tiene como es la primera versión que viene a salir hace poco nada solamente se lo quise mostrar para a quien le interese se lo pueda descargar si tiene un teléfono de gama media o baja que tenga poco almacenamiento puede instalar esta aplicación que tiene un peso de alrededor de 5 megas y se lo estaré dejando en la descripción dos líneas uno que va hacia la play store y en caso de que en la play store le diga que no es compatible con su dispositivo se lo estaré dejando desde un lindex de mega para que se lo descargue y lo prueben y nada solamente le quito mostrar esta aplicación para el que le interese y nada suscríbanse si no lo están comparten el vídeo para que más personales los vean de un gran like eso me ayuda mucho y nada hasta la próxima gracias 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 gracias